¿Lasieron con shows virtuales? Fue bastante complicado como armar un show virtual, lo pusimos como en así sobre la mesa porque viste que el sonido es como que llega despasado, entonces si no sale todo de un mismo lugar es medio difícil Así que por ahora no Yo te veo con la guitarra y ¿me podés hacer un toque de mira a ver en vivo? Si no la veías por ahí no tiraba nada porque yo con la guitarra te digo, me sé defender hasta ahí Como quieras Tengo como preparado algún que otro tema porque dije típico que Chris me tirara de tocarse un tema y estoy ahí en bola así que no Por lo menos estás cambiada No estás en bola Dale, dale, dame una Dame una, le ponemos energía a este martes nublado Ahí dicen, siga, le tocate algo, estamos ansiosos, metenos música Que cante, que cante, dice Teito Moreno por ahí Teito eres Tati, el que te digo que trae todos los temas El que hace la investigación de mercado, un capo Bien, aguante, aguante ¿Qué haríamos si Tati? No sé Bueno, voy con un pedacito de uno de los temas que salgamos hace poco Que se llama Vas a quedarte este que te comentaba A ver qué sale, tenganme paciencia Mirá, dicen, canta mucha y sale el sol Dale, dale, dale Esa es la energía, vamos, a pleno Mira la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte ¡Qué linda vos! ¡Agua! ¡Muchas gracias! ¡Aguante! Che, quiero que flote en palmitas, en emoji de palmitas Mirá, como está haciendo Pipe, como está haciendo Ramiro ¡Pelo! En ese momento Aguante, aguante Me encanta, me encanta No estoy acostumbrada Así como... Me agarró nervios te digo Convienzo Es muy triste ¿Te agarró nervios vos te vas? ¡Sí! Me agarró nervios ¿Y cómo lo manejaste? ¡Qué bueno que me gustó! Porque hay gente que acá Que sobre todo sigue al canal Que le gustaría ser cantante Que se mata en su casa Aprendiendo canciones Y que le falta ese empujón Como para dar el paso, ¿viste? Hablemosle a esa gente ¿Cómo hacer para lograrlo? Yo creo que siempre hay que animarse Como que no hay otra forma que meterse ahí En lo que a uno le gusta Y probar Y tratar Y crear Como que... A mí ponele... Me genera como algo lindo esto de sentir nervios Porque significa que te importa Significa que estás ahí Como tu cuerpo Lo estás poniendo ahí Una vez me pasó De antes de un show Tati, si estás escuchando Vuelvo a pedir perdón Pero... Estaba nervios Era uno de mis primeros shows Y una letra Cris La inventé Toda De P a Pa Se me fue la letra La inventé En tira Los chicos me miraban tipo ¿Austina? Sí, me pasó Y bueno, nada Pará Pará Inventaste la letra Ahora el público ni se dio cuenta Vos seguiste No sé No sé qué pensó el público Yo estaba ahí firme Tirando la letra Como esta es la que... Esto es chica Obvio Perfecto Confiado Y por adentro me estaba muriendo Pero muriendo, muriendo No, no Nunca más De ahí te juro que repaso Por más que piense que me lo sé Lo repaso 80 veces Pero bueno, puede pasar Claro Ahí como dice Teito Mucha capacidad De inventiva Digo Claro Es re difícil No empezar a balbucear Cuando estás Inventando algo Sí, no sé ¿Vos le gusta? Sí, sí Me inventé una letra Cris O sea Me la inventé Te conté otra historia Pero bueno Espectacular Espectacular ¿Yo ahí sabés La que hago? No sé Digo Estoy cantando ¿Cómo dice? Y te canten ellos Olvidé Me muero No, me mueren los nervios ¿Y cómo dice? ¿Y qué hacía? ¿Quién hacía esa? ¿Luy Miguel la hacía todo el tiempo? ¿O no? Sí, tengo ahí como En la cabeza ¿Y cómo dice? De la voz de Luis Miguel Lo dijiste y se me vio Mal 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 Che, escuchá Sabés que Estamos en En época de Bueno De bancarla en casa Pero Armemos una previa Para los bonitos Todo el canal A full Armemos la previa Al aire En los 15 mejores Un viernes Re Re Hay que armarla Armemosla ¿Se vienen? Re Me encantaría Me encantaría Me encantaría Cuando volvamos al piso Ponete fecha Y yo te muevo Te muevo acá al equipo Que se sumen todos Excelente Excelente Me encantaría Viste que En esta época Poner la fecha Es un poco complicado Porque primero No sabemos Cuando volvemos al estudio Digo Hoy el estudio Del canal Es este Claro Es mi casa Pero Pero bueno Cuando todo vuelva A la normalidad Y pueda venirse Para el canal Con toda Con toda Me encantaría Escucha Te voy a Te voy a proponer Un desafío Ok A ver A ver No se si sos Muy competitiva Un poquito Se puede decir Que si Bueno Bueno Por acá tengo Un juego Que se llama El 5 Ok Le vas a tener que decir 5 cosas En cuanto a una categoría Que van a aparecer Donde está mi mano En este momento Ok Si Larga la guitarra Ponete cómoda Largo Largo Estoy acá Bien 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 Y tenés Unos segundos Para decirme Esas 5 cosas Ok Cuando se cambia de categoría Ya tenés que abandonar A la siguiente categoría 5 cosas De la otra categoría Ok A ver si entendí Ok Van a aparecer ahí 5 cosas Que yo te tengo que nombrar Nombre de mujeres 5 Ya Ok Va por ahí Vas a ver que es fácil Yo te voy a ir dando una mano Ok A ver A ver Señoras y señores El 5 Con August De los bonitos Comenzando Ahora 5 gustos de helado Frutilla Menta de graniza Maracuyá Dulce de leche Y chocolate amargo Correcto Bien 5 Metiste 5 Rápido 5 películas The Notebook Cartas a Julieta Ah Vale Series Cuchara Tenedor Cuchillo Agua 5 artistas Argentinos Diego Torres Pito Paez Los bonitos Tres 5 cosas Que llevas En los bolsillos Teléfono Billetera Anillo Monedas 5 países De Europa Inglaterra España Cinco cosas 5 cosas que se comen Con la mano Alfajor Caramelos Galletitas Manzana Banana 5 nombres de mujeres Damacia Malena Lucía Mercedes Augustina Bien 5 frutas Banana Manzana 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 Pera Maracuyá Frutillas Tenemos 5 Muy bien 5 cosas que compras en la farmacia Dale que falta poco Esmalte Quita esmalte Algodón Tiempo Tiempo No puedo con este juego Dios 3 en lo último Con el 5 Vamos a hacer el repaso general A ver Cualquiera De películas ¿Qué me habías dicho? The Notebook Shrek Toy Story Cartas a Julieta Metiste 4 Ok Porque ahí se me había Se me había complicado Bien Tenemos 5 4 2 3 4 Acá ¿Viste cuando hay un tropezón? Es como que Cuesta Cuesta Remontarlo 2 4 5 Y 5 Y por último 3 Con las cosas de farmacia No estoy tan mal Hace un promedio de 8.66 Fuerte ese aplauso Muy bien 8.66 No está tan mal A ver Contame un poco Ahí me meto En modo competitivo ¿Cómo estuvo? A ver Algunas otras personas ¿Por dónde andan? Acabo de inventar Un 8.66 Como Que es aquel promedio De todo esto No me pregunte No me pregunte Pensé que tenías Ahí algún cosito Con el juego Yo te creo todo Cris Claro Bueno Acá el sistema Me dice que 8.66 Es lo que Muy bien Muy bien El sistema No falla No, no Es espectacular De última generación Abus Muy bien Muy bien Me hiciste reír Abus Espero que lo hayas pasado lindo Por favor Cris, gracias Vos también Me divertís mucho Che, bueno Seguimos a pleno Con Mírame Lo escuchamos Acá en la pantalla Quiero música en idioma En quiero fiesta Cada fin de semana Ahí lo vamos a escuchar Y estamos esperando el video Hay que hacer algo desde casa Con el video Hay que hacer que la gente También mande tipo video Tipo challenge Y lo suban al videoclip A full Alguna movida Vamos a armar A pleno A pleno Gracias a vos Gracias a vos Cris Nos vemos Un beso Un beso